Hola mi gente, aquí vamos a un saludo cordial de tu entrenador Marcelo. La rutina del día de hoy es para crear definición muscular. Para hacer definición muscular lo que hacemos es repeticiones altas, entre 12 y 15 repeticiones con pesitas livianas. Eso es lo que crea la definición del músculo. Vamos a concentrarnos nada más que en el músculo del hombro, porque el hombro tiene tres cabezas, la del frente, la del medio y la de atrás. Voy a hacer un ejercicio para cada parte del hombro y por 15 repeticiones. Ahora, el peso que deberíamos usar con las pesitas, todo depende. Si sos principiante, yo diría que comience con algo liviano entre 2 a 5 kilos. Ahora si, en esa experiencia ya podes usar algo más pesado. Pero recuerda, estamos trabajando en definición muscular. Si vas con las pesas muy pesadas no vas a lograr hacer repeticiones de 12 a 15. La definición muscular se consigue haciendo repeticiones altas con poco peso. Ahora, si quieres crecer en masa muscular, eso es otra historia. Hay que comer más proteína y hay que levantar peso pesado. Pero este video no es para eso. Este video lo hago para crear definición muscular. Por lo general, es más probable que tengamos pesitas livianas en casa que pesos pesados en casa. ¿Verdad? Para pesos pesados ya tenemos que ir a un gimnasio y pagar una membresía. En este caso, como ya sabes y te conoces, siempre los ejercicios que hago es para que los hagas desde tu casa. Un par de pesitas livianas no son muy caras y se pueden conseguir, no voy a decir el nombre, pero es un supermercado bien grande que venden de todo a super, a presión pulga. Empiezan con una W. Ya te dije dónde es. Ok. Vamos a hacer el ejercicio número uno. Vamos a hacer elevaciones al frente. Quiero que pongas las pesitas enfrente a tus piernas. ¿Por qué? Porque si las pones a los lados, tenemos la tendencia de balancear. No quiero que balancees. Las pones al frente y ahí. A elevaciones al frente. Vamos. Una. Dos. Solo quince. ¿Ok? Como verás, te dije, no las pongas al costado porque tenemos la tendencia de balancearnos. Y no paso la altura de los hombros. Me quedo ahí. ¿Para qué? Para enganchar ese músculo del hombro. Vamos. Dame cinco más. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Listo. Quince repeticiones por ejercicio. Ahora vamos a pasar al músculo del medio. Para ese, vamos a hacer vuelos laterales. Vas a parar derechito. Nunca enguerro la espalda. Siempre la espalda derecha, el mentón arriba, los hombros hacia atrás. Y acá, vuelos. Y otra vez. Vamos por quince. Como verás, siempre paro a la altura de los hombros. Mi cuerpo hace como una T. Yo no paso la altura de los hombros. ¿Por qué? Porque te dije antes, quiero que ese músculo se enganche. Y si yo paso la altura de los hombros, ese músculo va a descansar. ¿Ok? Dale. Dos más. Y una más. Si hago más de quince no importa, pero la idea es hacer quince. ¿Ok? Esta es la otra. Esta es la otra. Si podes hacer más de quince repeticiones, quiere decir que las pesitas están muy livianas. ¿Ok? Tampoco vas a utilizar un peso muy pesado. La idea es que uses algo entre un peso ideal que puedas hacer doce a quince repeticiones. Pero claro, de tanto hacer el ejercicio te vas a poner más fuerte. ¿Y qué va a pasar? Vas a pasar esas quince repeticiones. Cuando ya pasas quince, quiere decir que tienes que utilizar pesitas más pesadas. ¿Ok? Y poco a poco. Bueno. Ahora vamos a pasar al músculo de la parte de atrás. Para ese quiero que te dobles hacia adelante. Pero mira bien. Nunca encorbes la espalda. La espalda mía siempre está derecha. ¿Cómo consigo una espalda derecha? Empujo la cadera hacia atrás. Los hombros hacia atrás. Y ahí mi espalda siempre está derecha. Las pesitas van a comenzar bien abajo de la panza. Y de acá voy a hacer un vuelo bien ancho. ¿Ok? Y dale. Vamos por quince. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Este es el último ejercicio del primer set. ¿Ok? Ocho. Nueve. Diez. Dame cinco más. Una. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Listo. Ahí estuvieron los tres ejercicios para diferentes partes del logro. Es un solo set. Entonces, para mejores resultados, quiero que hagas de dos a tres set más. ¿Ok? Bueno, muy bien mi gente. Espero que les haya gustado el video del día de hoy. Cómo trabajar los hombros y crear definición muscular. Como ya saben, si les ha gustado este video, me dan ahí y me apretan en donde está el color hacia arriba. Y se suscriben para no perderse los próximos ejercicios de definición muscular. ¿Ok? Como siempre les digo, cuida tu cuerpo hoy y tu cuerpo te cuidará en el futuro. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.